Música Amigos, hablamos de los videos técnicos en el canal En este caso no vamos a hablar de un golpe en particular Sino de una característica que es compartida O que debería ser compartida por todos los golpes Que es el follow through Que la verdad no encuentro todavía una traducción Que pueda de alguna manera representar Lo que la frase en inglés hace también Es pegar a través de la pelota Es el golpe a través de la bola Si bien uno no puede atravesar la pelota Uno puede seguir la dirección del punto de impacto Y generar muchísima más soltura En este video vamos a explicar Por qué es tan importante Y cómo lo podemos implementar Uno de los errores más comunes que me toca ver En todos los niveles Desde principiantes hasta bien bien avanzados Es el hecho de parar O de detener la velocidad del swing En el momento del impacto Eso perjudica mucho, mucho La soltura del golpe Y es eso básicamente lo que es La soltura del golpe Vamos a dar algunos ejemplos de lo que significa Y lo que produce detenerse en el momento del impacto Como habrán podido ver en la anterior serie de golpes Si bien me permitía hacer una especie de follow through a medias No lo hice completo Y el resultado desde el frente puede confundir un poco Pero cuando vimos los golpes desde atrás Nos dimos cuenta que algunas pelotas iban directamente a la malla Directamente a los alambres del final de la cancha ¿Por qué pasa esto? Uno necesita realmente para controlar la pelota en su totalidad Hacer un swing, un back swing, un follow through Un poco más amplio para que la pelota reciba más información E incluso me gustaría hacer un paralelismo con una anécdota incomprobable del fútbol Donde supuestamente un día Diego Maradona le enseñó a patear tiros libres al niño del mes Y esto lo encontró un preparador físico de esa selección Y decía Pone la pelota en el mismo lugar Y en un modo muy paternal así Resume en pocas palabras Le dice Llame papi Cuando vos le entras a la pelota No le saque el pie tan rápido Porque si no ella No sabe lo que vos querés Yo tomaría esa anécdota para aplicarla en tenis Uno necesita ir a través de la pelota Y va a generar potencia con mucha más naturalidad Sin tener que aplicar tanta fuerza bruta Y ahora vamos a ver los ejemplos con un follow through completo Podemos ver claramente la segunda serie de golpes El control es muchísimo mayor Incluso la generación de efectos y velocidad es muchísimo mayor Y realmente nos permite generar lo que nos da el control Que son los efectos Los efectos no son para generar mayor velocidad Más allá de lo que puede hacer la pelota después del pique Es para poder controlar la bola Y al poder generar toda esa revolución en la pelota Lo hacemos mucho más cómodamente a partir de un back swing Y un follow through mucho más amplio Incluso vamos a hacer algunos ejemplos con respecto a Que realmente no se necesita aplicar demasiada fuerza Sino la correcta combinación de movimientos Y el follow through apropiado Para conseguir que la pelota pase la red cómodamente Y pueda entrar dentro de los ejemplos de la cancha Esto como simple prueba Vamos a hacer la derecha solamente con dos dedos Para demostrar el poder inacabable del follow through y el back swing E intentando hacer lo mismo con dos dedos Pero sin el back swing y el follow through Es mucho más complicado Creo que está claro ¡Gracias! ¡Gracias!